La verdad saldrá a la luz únicamente cuando dejemos de escuchar a la mente ego y escuchemos con atención a nuestro corazón. Él es quien posee la verdad. Ahora, siéntate cómodo, afloja tus brazos y pon tus manos sobre tu regazo. Y cierra los ojos. Inhala profundamente y exhala suavemente. Nuevamente, inhala, exhala. Inhala, exhala y relaja todo tu cuerpo. Inhala profundamente. Relájate. Que un manto de amor te envuelva con su luz rosada, que se aquieten tus sentidos, que se aplaque el torbellino de tus pensamientos, que tu cuerpo todo, maravillosa vasija que te contiene, se tome un descanso en este proceso. Relájate suavemente y siéntate cómodo en tu sillón de sanación. Con placer en tu sillón, te sientes cobijado, amado, libre. Siente, sin dolores, sin pesares. Observa ahora la luz rosada. Siente cómo te acaricia. Llevándote a un estado de relajación profunda. Muy profunda. Siente cómo tu cuerpo, por fin, no se siente. Porque entiendes que tu esencia va más allá de él. Expande tu esencia junto con la luz. Expándete. Siente, siente que no tienes límites, que eres un ser absolutamente libre, que resides en un cuerpo al que amas, pero que es temporal. Tu esencia es eterna. Tú eres. Tú puedes expandirte y sentir el amor divino en cada momento. Siente, siente, relájate. Déjate llevar por el extraordinario sentimiento de amor y expansión. Quédate unos minutos sintiendo la expansión, sintiendo el amor. Desde tu expansión, observa a tu cuerpo que está reposando en tu cuerpo. En el sillón, envuelto en una luz verde brillante de sanación, que libera a tu cuerpo de todo tipo de malestar. Volviéndolo sano y vital. Observa y agradece a la luz verde el trabajo de amor y sanación que está realizando. Siente el amor. Siente el amor y perdona. Perdona todo lo que hiciste, consciente o inconscientemente a tu cuerpo, a tu vida. Suelta, suelta. Suelta, libera. Libera. Perdona. Solo di mentalmente lo siento. Perdón, perdón. Gracias, gracias, gracias. Y siente como el amor te invade, te sana, te nutre. Siente el amor. Siente como el amor te abraza, te cura, te libera. Ahora, siente como tu esencia vuelve a un estado de menor expansión para ir ajustándose a tu cuerpo. Hazlo de manera suave. Suavemente, suavemente cada vez se ajusta más para poder entrar nuevamente a tu cuerpo que se encuentra en tu sillón de sanación. Entra suavemente. Agradece a la luz verde de sanación por todo el trabajo de amor realizado. Y agradece a la luz rosa por tan magnífica experiencia. Y permite que ahora, que estás pleno, cuerpo y alma, de nuevo gamas de colores te envuelven suavemente, pasando por el color rosa, violeta, amarillo, azul, verde. Elige el que más resuene contigo y permite que ese color te envuelva. Te cobije por un momento. Ahora sí, mentalmente agradece a la luz. Agradece nuevamente a tu sillón. Por el confort y la sanación. Agradece a todos los seres de luz que hicieron posible tanto amor y sanación. Y lentamente, ve moviendo los dedos de tus pies, de tus manos. Y suavemente, a tu tiempo, abre los ojos. Agradece a todos los seres de luz.